Música Si a pesar de la militarización, a pesar de las amenazas de la cúpula del empresario y del comercio y de la actitud represiva de este gobierno, aquí estamos, con San Francisco de Macorís, todo el Cibao paralizado. No le dio resultado haber convocado una manifestación sin precedente en este país, que un gobierno haya convocado a un mítin contra una huelga. Solo se vio en tiempo de Trujillo, cuando la iglesia católica criticó a ese régimen y Trujillo mandó a los paleros y las prostitutas a atacar la parroquia de La Vega y San Juan de la Maguana. Hoy, el pueblo ha asumido el desafío que le tiró el gobierno. Por eso, desde ayer se presagiaba el éxito de esta huelga. Ellos convocaron a una actividad en el parque y no han podido subir ni una foto porque fracasaron. El pueblo no está dispuesto a mantenerse pasivo mientras este gobierno le alza el costo de los combustibles, la comida, la tarifa eléctrica, que también los comerciantes lo sufren y hoy por eso han cerrado su puerta. Los acuerdos que ha llegado el gobierno con este colectivo y las demás comunidades de arreglar calles, aceras, contenes, pavimentación, puentes, que no ha cumplido, son las cosas que han creado las condiciones para este parro. Y por eso estamos aquí, con el pueblo paralizado hoy. Y le decimos a las autoridades que esto debe servirles de ejemplo para que sepan que a los pueblos no se les desafía, que a los pueblos únicamente es posible persuadirlo cumpliendo con la demanda que estos levantan. Y por eso hoy todo es llevado a esta paralización. ¿Y qué por ciento, José, le califica a la huelga entonces? No, aquí en San Francisco de Macoría hay menos un 95% de paralización. Este parro ha sido prácticamente total. A pesar de que algunos comerciantes de la cúpula empresarial abrieron su puerta a primeras horas de la mañana, tuvieron que cerrarla porque tampoco fue nadie a comprarla.